Bueno, muy bien, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis de la semana. Vamos a hacer un análisis simple de lo que teníamos la semana pasada, pues a la vez tuvimos una posición aquí en Audellín corriendo en compra y una posición de la Franco corriendo en venta. Y aquí la venta perfecta. Pero bueno, lo importante es hacerle un análisis completo. Vamos al marco de tiempo diario y podemos revisar las noticias. Realmente ustedes se han dado cuenta que yo le pongo muchas excepciones sobre las noticias. Sin embargo, tenemos decisión de tipos de interés que se mantienen iguales para Nueva Zelanda el día de hoy, martes 23 de junio. Y de resto, en lo que es noticias de alto impacto, no tenemos nada más. O sea, que lo podemos quitar sin problema. ¿Listo? Libra UD, después de la posición bajista que tomamos la semana pasada, pues ya la posición cierra en profit. No hay ningún problema. Fue una posición muy bonita, muy fácil de tomar. Si nosotros trazamos el fígado de arriba a abajo, encontramos que el precio llegaba a la zona 6.8, 7.8, 8.6. Trazamos la línea de contratendencia. Cuando la línea de contratendencia se rompió, se hizo un bajo más bajo. Trazamos el fígado de entrada. De arriba a abajo. De ese punto a este punto. Y en el 78 tomamos el trade para que el movimiento bajara hasta el 27. Un movimiento que se demoró casi tres días, pero finalmente terminó dando positivo. Ahorita el precio casi que llega al menos 27. Y lo único que nosotros podemos hacer es volver al marco de tiempo diario y esperar que se dé un nuevo movimiento. Sigue siendo super bajista. El marco de tiempo diario lo que está haciendo es generar un bajo más bajo. Simplemente vamos a esperar un nuevo retroceso para volver a tomar trades en venta. En caso de que el precio retroceda hasta aquí, hasta donde está, miren que aquí tenemos una línea de contratendencia que viene desde más atrás, y rebote, generando un cambio de dirección, podría generarse un hombro, cabeza, hombro invertido, y entonces tomaríamos por ahí se compra. Recuerden que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el precio y esperar a que se den las entradas de acuerdo a nuestro sistema. No es nada más. En el Ibra Yen tengo un movimiento al cisto. Va en una línea de tendencia bastante clara. Trazo el título de abajo arriba. ¿Por qué lo trazo desde aquí? No es de aquí, no es de acá. Si nosotros venimos a las gráficas de la Bela Heikinashi, vemos que el mínimo está desde este punto y el máximo está acá. Entonces, por ahí lo trazo. Si ustedes trazan de abajo arriba, también está bien. Desde acá, desde el punto más bajo. Miren que la zona entre 6.1 y 7.8. Es una zona bastante, bastante interesante. Y el precio lo que está haciendo es rebotando ahí. Vamos a ver si finalmente sí termina de rebotar ahí o no. Sin embargo, para que no sea tan complicada la vaina, lo que yo hago es esperar. Ya genero un alto más alto. Y al generar un alto más alto, lo único que yo tengo que hacer es esperar el retroceso. Aquí está el retroceso. En el retroceso yo no compro porque sí. No es que ya no compro y boom, me le tiro. No. Tengo que esperar que en esta zona, que es la zona de compras, arranque. Por eso yo trazo la línea de contratendencia. No es un marco de tiempo de 4 horas, un marco de tiempo más pequeño. Y me trazo la línea de contratendencia. Y miren que la sigue respetando. Mientras esa línea de contratendencia no se rompa, puede ser tóxido. Yo no tengo nada. Muchas personas presionan el precio de esta manera. Llegan aquí. Quebran esto. Y dicen, sí, el precio aquí ya rompió. Ya generó un alto más alto. Y es válido. Podrían trazar un Fibonacci de abajo arriba, como está trazado ahí. Y esperar que el precio retroceda aquí o la zona de 6.178, que tiene el nivel de soporte de resistencia acá atrás. Y el precio podría hacer una cosa más o menos así. Sin embargo, para yo ir un poco más a la fija, yo me quedo con el gráfico de 4 horas, espero, porque miren que esta es la única línea de tendencia que hay, es la más obvia de todas. Entonces, si yo me quedo con esta línea de tendencia, que es la que la mayoría de operadores tienen, entonces, cuando se rompa y se retesté, entonces tendría un trade de mayor probabilidad. Por eso espero la de 4 horas, es la que viene en el punto más alto. ¿Listo? LibraCat. En un movimiento bajista bastante claro. Es un bajo más bajo que el anterior. Patrón W se formaría. Se espantó a ver si llega acá a la zona superior para poder volver tan lejos. LibraBlan en toda la zona de compras para mí. Ahora sí llega a una zona bastante importante. Yo tenía aquí este nivel. de la línea de tendencia. El precio no llega aquí. Ahora sí llega y se mete y toca el 78. Si yo trazo desde acá abajo el F1H, me va a conectar con ese nivel 61. Si ustedes ven, aquí está el 78 y el 61 y lo que está haciendo el precio ahí, ¡boom! Me rebotaron. ¿Yo qué hago? Simplemente corrijo la línea de tendencia. ¿Sí? Me quedo con este nivel. Y si la línea de contra tendencia, que es esta línea que viene aquí, miren que la intentó respetar y ahorita se la está llevando. ¿Qué pasa? Me generaría lo que es un alto más alto en este movimiento. Bastante claro. Lo intenta respetar. Ganan los compradores. Y en este punto estaríamos por encima de la línea de contra tendencia, generando un máximo más alto que el anterior y yo esperaría un retroceso para volver a comprar. Entonces, más o menos lo esperaría por aquí. Si ustedes ven, yo trazo arriba o abajo. Este me conecta con el menos 27 que finalizaría el movimiento. Y luego, si me voy a la parte inferior, tendría un hombro, cabeza, hombro invertido. El precio genera un impulso bastante fuerte. Y luego generaría un hombro, cabeza, hombro invertido más grande. Y en esta zona, que conecta con este nivel de soporte resistencia, podría tomar un trade en compra. Donde conectan todos los niveles, ¿no? Aquí está la línea de tendencia principal, la línea de contra tendencia, que es el que se lo testea, el patrón M, la zona de Fibonacci 6178, la zona de Fibonacci 6178 del punto del corrido de entrada, la zona de soporte y resistencia con respecto a los precios anteriores. O sea, hay muchas consecuencias ahí en este punto y sería un trade de alta probabilidad. Sin embargo, hay que esperar a que se dé el movimiento más alto, que haya una ruptura realmente válida para nosotros poder tomar un trade. Entonces, por eso lo tengo ahí señalado. Lo que es el Libra neozelandés, vamos a ver el gráfico diario, esto sigue bajando bastante fuerte, no me da un retroceso para tomar trades, yo sigo. El USD por el momento respeta la línea de tendencia bajista que tengo trazada aquí, ¿sí? Y llega casi a la zona del 61.8. Pareciera que sigue con su movimiento bajista, pareciera, por el momento lo va a hacer, respeta esta zona y podría seguir bajando. El USD sigue con su movimiento bajista, respetando el índice USD también. Recuerden, como tiene el dólar como marco, como par principal, o como moneda principal, pues podría seguir cayendo. Y pues aquí lo sigue haciendo, no rebotó a la zona importante. El USD sigue con su movimiento bajista natural, aquí teníamos un trade, patrón W, bastante claro, 61.8 y boom, el precio arranca en su movimiento bajista. Buscad, lo estoy esperando acá arribita, no llega, no llega, no llega. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas empiezan a buscar este tipo de vainas y es un consejo que les doy. Muchas personas empiezan con esto, 38, 23, 50. Entonces dicen, ah, el precio se volvió en el 38, ah, el precio se volvió en el 50, ah, el precio se volvió en el 23. Miren, si ustedes son los que están tomando trades, algunas veces en el 23, algunas veces en el 38, otras veces en el 50, otras veces en el 61, otras veces en el 78, al final, tienen que anotar también, cuáles son los trades que están tomando en cada uno de los niveles, para saber cuál es el nivel que más efectividad les da. De hecho, yo ya hice ese trabajo, y yo no opero en el 38, no opero en el 23, y no opero en el 50. Me quedo con los niveles 6.1 y 7.8. ¿Por qué? Porque entre esos dos niveles, o sea, en esa zona que se genera aquí, es donde más efectividad se tienen los trades para mi sistema. Entonces, si el precio se devuelve en el 38, en el 50, para mí no es válido, no está llegando a la zona donde yo quiero que llegue, y pues entonces esos trades a mí no me interesan. Si el precio llega a la zona realmente donde me interesa, entonces lo sigo viendo, si no, no. ¿Listo? Eurogalar, mírenlo cómo rebota en esta línea de tendencia, boom, explota, el movimiento hacia arriba, como tenía planteado, ¿sí? No llega a esta zona de soporte resistencia, perfecto. Yo quito esto, y miren lo bonito de esto. Aquí hay una línea de contratendencia, la cual nos podría dar un bonito trade. Mírenla, aquí está. El precio rompe, retestea y arranca, listo, se va de una. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar si este máximo es más alto que este, y si este máximo es más alto que este, entonces generaríamos una nueva estructura alcista, y en el retroceso podríamos tomar un trade. Más o menos lo que estaríamos buscando sería un nivel, ya rompe el 6.1, rompe el 7.8, más o menos acá el 127, yo quito el pivot de bajada, y estaría esperando un retroceso a esta. Si rompe este nivel, o sea, si el peso es esto, espera el movimiento de retroceso, y aquí, boom, toma el trade. ¿Qué patrón formaría? Miren lo bonito. Es bien fácil, hombro, cabeza, hombro invertido, ¿eh? Entonces, si nosotros esperamos los niveles, las zonas que realmente nos interesan, pues tenemos mayores probabilidades. Por ahora no tenemos absolutamente nada, y seguimos esperando. Marco de tiempo diario de la UDUSD, no llegó a la zona del 6.1, 7.8, sigue su movimiento alcista, no hay ningún problema, yo corrijo la línea de tendencia, y espero, miren que aquí en el marco de tiempo diario, se genere un nuevo alto más alto. Yo lo que podría hacer, sería trazar un pivot más pequeñito, de este punto a este punto, cuando se genere ya el nuevo máximo, y esperar el retroceso para volver a comprar, porque está bastante lejos todavía. AUDECAT, se mantiene en esta zona, ni para arriba ni para abajo, lo dejo morir, y AUDGEN llega a la zona, hace el quiebre de la contratendencia, como ustedes pueden ver, quiebra la contratendencia, si es un alto más alto, y en el retroceso yo tomo el trade, boom, y por ahora, pues lo tengo break even, el movimiento, cuando el precio llega al 1 a 1, pues entonces vamos a ver qué termina sucediendo, se devuelve el mensaje a break even, o si continúa, tiene menos 27, que casi que conecta con el 3 a 1, pues ya lo dejo, correo, o sea en este momento, o gano la operación, o me voy de break even, muy sencillo, listo, el oro, la semana pasada nos sacó con un break even, bastante maluquito, no, no deja, no deja que nos ganemos más cantidad de trades, pero bueno, aquí está, movimiento bastante claro, alto más alto por el momento, y lo único que voy a hacer, es esperar un retroceso, para volver a comprar, entonces quito esto, quito esto, necesito una vela roja, en el marco de tiempo diario, recuerden que mi diario, es el marco de tiempo principal, entonces yo necesito una vela roja, para esperar a atrasar el Fibonacci, de abajo arriba, y quedarme con la zona de el retroceso, que es esto, entonces si el precio baja a este nivel, yo tomo un 30 en compra, esperando que llegue a esta zona, es una zona de soporte resistencia, que viene en el pasado, bien, 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 analizo, si ustedes ven, es una zona bastante clara, de hecho mi muerto de tiempo semanal, se alcanza a ver, es una zona súper fuerte, la cual podría llegar el precio sin problema, listo, seguimos movimiento alcista, pero como ya está lo suficientemente arriba, tengo que esperar el retroceso, para volver a comprar, sencillo, Eurogen, miren lo bonito, como llega el Eurogen a la zona, rompe la línea de contratendencia, tengo una línea de tendencia principal aquí, rompe la línea de tendencia aquí, la vuelve y la respeta, yo le trazo esta nuevamente, tiene la línea de contratendencia, y miren lo que está sucediendo, no solamente rompe la línea de contratendencia, sino que al romper la línea de contratendencia, que ya le puedo dar aquí la alerta, eliminar, perfecto, me hace un alto más alto que el alto anterior, entonces generándome esta vela roja de 4 horas, miren lo bonito de esto, yo, por el momento, ¿cuánto le falta a esta vela para que cierre? le falta 46 minutos, le falta que llegue a las 9 de la mañana, listo, perfecto, lo voy a esperar, con un buen amarillito, si la vela cierra roja, yo podría tener este Fibonacci, de abajo arriba, el precio viene de la zona de compras, después de rebotar, rompe la contratendencia, hace un alto más alto que este, el máximo anterior, me estaría dando un trade de entrada, en todo 61.8, miren que aquí está el nivel de soporte resistencia, entonces de cerrar la vaina, si, miren que tengo mínimo y máximo, y me daría un perfecto nivel de entrada, ahí, necesito que cierre así, rojita, es muy probable que si lo haga, esto va al 110, si, 83 PIP de Stop Loss, y Profit al 3 a 1, en el menos 27, yo tendría que tomar los parciales, por el momento lo tengo así, no meto la entrada, porque necesito que esta vela roja, cierre así roja, y si cierra así roja, pues entonces, yo pondría el trade en compra, una buy limit, listo, el euro neozelandés, sigue pegado, le voy a apretar toda esta cantidad de Fibonacci, vamos a ver que se termina resolviendo, euro a UD, está en movimiento ahí, pegado, 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 no tengo nada, euro cat, el euro cat, termina explotando, finalmente hacia arriba, y miren lo bonito de esto, precio, hacia un máximo más alto, retrocede a la zona, trazo la línea de contratendencia, miren que rebotó hasta la perfección, trazo la línea de contratendencia, la línea de contratendencia se está rompiendo en este momento, está generando un máximo más alto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿ah, qué? colocarlo en amarillito, y voy a esperar un movimiento de retroceso, si yo trazo de aquí para acá, o si yo trazo de aquí para acá, o si yo trazo de aquí para acá, voy a tener más o menos, la zona en donde voy a terminar comprando, que es más o menos ese nivel, miren que aquí los 6, 1, 7, 8, se empiezan a unir, y yo podría buscar zonas de entrada en ese nivel, por ahora necesito que el precio termine de subir, genera un máximo más alto, y en este pequeño retroceso que haga, boom, tomar el trade en compra, neozelandés dólar, en un movimiento, se quedó pegado, ahí pareciera que sube, pareciera que baja, mejor lo dejo seguir, neozelandés cat es súper alcista, pero no retrocede a la zona donde a mí me interesa, lo dejo ir, neozelandés yen, ni para allá ni para acá, y cat yen llega a la zona, miren lo bonito de esperar la contratendencia, el cat yen llega a la zona, rompe la contratendencia, pero no supera el máximo anterior, por lo cual, yo no tengo niveles de entrada ahí, el WS30 finalmente, termina haciendo el movimiento esperado, llega hasta la zona inferior, boom, explota, ¿qué vamos a hacer? trazamos aquí nuevamente la contra, si, viene un movimiento alcista, bastante, bastante claro, llega a la zona, miren como se metió aquí en el 61, punto 8, vamos a esperar un movimiento, alcista que supere este máximo anterior, que es lo que voy a hacer aquí, simplemente le coloco una alerta, le cruce hacia arriba, una vez por cierre, y creo la alerta, eso que me va a mí a decir, que cuando el precio supera este nivel, entonces, ahora tenemos una estructura alcista, viniendo desde una zona de compra, miren que el precio, lo que está perfecto en el 61, y tendríamos un patrón, hombro, cabeza, hombro invertido, que es un patrón de cambio de dirección, cambio de estructura, y aquí en el hombro derecho, tomaría el trade en compra, más o menos eso es lo que tengo planteado, vamos a ver si termina, si les dije, en la anterior, el cashen, rompe la contratendencia, pero no rompe la estructura, es muy importante que rompa la estructura, en el US30, rompe la contratendencia, pero todavía no rompe la estructura, tengo que esperar a que rompa la estructura, precisamente por esas razones, que coloco aquí la alerta, para que cuando rompa la estructura, quiere decir que el máximo, ya fue más alto que el anterior, y el me alerta, listo, el petróleo continuo, es un movimiento alcista, bastante, bastante fuerte, lo único que yo puedo hacer aquí, es correr la línea de tendencia, yo no lo opero, pero por igual ahí lo dejo, y el USDCOP, que es uno de los que nosotros seguimos, normalmente, pero no lo operamos, es simplemente, los niveles de seguimiento, aquí está, tenemos movimiento bajista, miren el patrón W, tan fácil, tan simple, de arriba a abajo el FIBO, llega al 61.8, y comienza su movimiento de descenso, finalizando, o a mediados de este junio, en julio, podríamos tener precios, nuevamente, de 300.000, y el Bitcoin, finalmente, está ahí en un movimiento de indecisión, estaría perdiendo fuerza, miren que el precio sea máximo, y máximo, y máximo, y la fuerza, o el índice, de fuerza relativa, no lo acompaña, podría tener un movimiento bajista, no es nada más, no es nada más, lo que tenemos aquí, el mexicano, también, llegó a una zona importante, vamos a ver si llega un poco más arriba, recuerden que a mí me gusta, esperar a que llegue a las zonas de FIBO, si no llega al 61.7.8, para mí, no hay absolutamente nada, y este, pues, básicamente, lo tenía aquí planteado, yo no tomo el trade, si no serán de franco, no es uno de los que yo uso, pero miren, como casi llega a la zona, y ahí comienza su movimiento al sistema, no es nada más, lo que tenemos, seguiremos, recuerden, ver siempre, nuestro programa, de psicotrading, consistencia emocional, para que mejoren toda esa parte, que muchas personas, saben que es importante, pero que no la ven, aquí, cada vez somos más suscriptores, en nuestro canal de YouTube, por favor, le de al botoncito rojo, suscríbase a nuestro canal, comparte el contenido, si es para usted importante, y cree que más personas les puede servir, miren, aquí está, psicotrading, consistencia emocional, vamos a, a ir haciéndolo, todos los lunes, a las 8 de la noche, para que no se lo pierdan en vivo, y de todas maneras, ahí queda grabado, ya saben, los análisis semanales, y nos vemos también, los miércoles, a las 8 de la mañana, por Facebook Live, para nuestra sesión, de análisis en vivo, recuerda que en nuestra página web, encuentras todo nuestro contenido gratuito, Easy Trading, Launch Trading, que es nuestro programa gratuito, de iniciación, de todo lo del análisis técnico, explicado en tablero, las Trading Lessons, que son súper, súper buenas, porque, aquí, tenemos, varios tips, la importancia de la línea de contratendencia, la importancia, del plan de trading, cómo hacer bank testing, paciencia, análisis fundamental, o sea, hay mucho contenido gratuito aquí, que ustedes pueden ver, aparte, obviamente, lo que ya tenemos en Easy Trading, que es todo el manejo de plataformas, el registro, agregar indicadores, modo replay, renovar cuenta demo, calcular tamaño de posiciones, que nos lo preguntan muchísimo, los mejores, los mejores pades para invertir, los horarios, cómo cerrar los lotes, cómo colocar alertas, ¿sí? Y, obviamente, Launch Trading, con nuestros 14, masterclasses, que tenemos aquí, para que ustedes, los puedan ver, completamente, todo gratuito, todo gratuito, y el programa de psicotrading, también se encuentra aquí, vamos a hacer 20 capítulos del programa de psicotrading, por favor, no se los pierdan, y ya saben, si quieren participar en nuestros entrenamientos presenciales, pues, por favor, nos hablan aquí, en WhatsApp, que lo tenemos en todos nuestros botones, y en todas nuestras páginas, para poder recibir la información, de nuestros entrenamientos presenciales, un saludo para todos, mi nombre es Andrés Úñiga, fundador de Tag Trade, nos vemos en otra oportunidad, chao, chao.